La vaina está bien tropical ¿Cómo así? Bien tropical Como el tema que está Señores, de verdad, esto es en serio Éramos muchos Y parió la abuela ¿Qué parió? El Alfa Parió nudista Parió nudista Señores, nadie se imaginaba Que el Alfa podía llegar tan bajo A nivel de desnudarse ¿Qué? Y mostrar sus partes Solamente con tal Te llamaron Yo voy a decir una cosa Encontro a sus misterios Yo estaba viendo el envío del Alfa En un momento determinado En su bañera Estaba ahí en el mar Comiendo Orocio Y viendo la gente Enocido Veo porque en el momento Entré Porque muchas veces Tú puedes ver alguna noticia Que fue la que surgió Mira, mira Si tú no quieres mostrar Tus partes íntimas Tus miserias No hagas un envío En el baño en cuera, mi amor Es verdad Porque puedes estar En chorcito En el baño En ropa interior Pero en cuera Vamos a ver el video Y después lo comentamos Porque era fuerte No, yo quiero ver ¿Te la vio? ¿Te la vio? ¿Te la vio? Lo aprenden en Jamaica Lo aprenden Lo aprenden en Jamaica Lo aprenden Lo aprenden Lo aprenden En Jamaica Lo aprenden Por un poquito Por un poquito Por un poquito Bastante desagradable ¿Tú no tienes necesidad De enseñar Y mostrar tus miserias así? ¿Tú sabes que le aprovecho ese envío? ¿Tu miseria? Las joyas de la corona El hembrucho como ese envío Para decirle a la gente Mira mi ducha Mira mi... Montró la habitación Como abría la cortina Como prendía las luces Eso yo lo veo en el amigo Interesante ¿Te lo juro? Es muy chula Como un niño con juguete nuevo Es válido también Miren Apartamento nuevo Al rico nuevo Estas entupidas Se le perdonan Porque ha trabajado mucho Por conseguir lo que tiene Sí, claro Entonces Que presuma Presuma hermano Sí, sí Usted trabaja por eso Eso no lo hace una persona Que viene de una familia Adivinada Rico escudo Esa cosa no sucede Pero bueno Hay que también Aclararlo ¿Aplaudirle? Es también Sí Esfuerzo Superación Exacto Creo que se te fue la mano un poco Alfa Sé que tiene un apartamento No la mano no se le fue Se le metió El apartamento Que Dios te bendiga Tu apartamento Eres un tipo Que se mantiene bien Físicamente Pero yo creo Y en serio Que estas cosas No son necesarias El exhibicionismo De esta forma Cuando se siguen Muchas menores Y muchas menores Deben tener cuidado Mira Él es una prueba De que Dios no lo da todo Porque lo tiene el chiquito No hay nada perfecto No hay nada Y el rescatador El urbano